Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, seguimos en Madrid Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Amigos, estamos ante el Palacio de Telecomunicaciones, pleno centro de Madrid El Palacio de Telecomunicaciones se encuentra en la plaza Cibeles, ahí tenemos la fuente de Cibeles El periodo de construcción fue desde 1907 a 1919, la primera piedra se colocó en el año 1907 Y se inauguró en el año 1919, fue uno de los primeros ejemplos de arquitectura modernista Y el más representativo del centro de Madrid, con una fachada neorenacentista y de barroco salmantino Fue sede de correos y telégrafos de España En el año 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural Actualmente es la sede del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2007 El cual se encontraba en el Palacio de la Villa, detrás de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor Y fue trasladado aquí, al Palacio de Telecomunicaciones Un dato importante Un dato importante Vamos subiendo por el Palacio de Telecomunicaciones A la Torre para ver una panorámica totalmente distinta de Madrid Y de la Plaza y Fuentes y Berris Vamos para arriba, amigos Amigos, desde aquí tenemos otra perspectiva totalmente distinta de Madrid Es parecida a la del Edificio de Bellas Artes Pero totalmente distinta desde aquí, desde el Palacio de Telecomunicaciones Aquí vemos distintos paneles donde explica y habla, por ejemplo, del Parque del Retiro Que es esa arboleda que vemos desde aquí La Iglesia del Santísimo Sacramento La vemos ahí Los distintos edificios Como puede ser, por ejemplo, Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro Que es ese edificio de allí Iglesia de San Jerónimo El edificio de ahí Centro o Cerro de Los Ángeles Allí al fondo Cuartel General De la Armada y Museo Naval Iglesia de Santa Isabel Que es aquella torre que vemos allí Desde aquí tenemos una preciosa vista De la Plaza Cibeles Con la Fuente Cibeles, ahí en el centro Una maravilla Una maravilla, amigos Qué preciosidad Qué perspectiva De la Plaza Cibeles Precioso, precioso, amigos También vemos desde aquí el edificio Del Círculo de Bellas Artes Donde hemos estado antes Allí arriba, amigos Desde allí hemos estado viendo parte Parte del centro de Madrid Del centro y de los alrededores Y aquí estamos Desde arriba Desde el Palacio de Telecomunicaciones Desde el Ayuntamiento de Madrid, amigos Con una perspectiva De Madrid preciosa Totalmente diferente Y preciosa, amigos Desde aquí vemos Otra perspectiva O tenemos otra perspectiva Totalmente diferente Del Palacio de Linares Que tenemos ahí abajo Lo que es la Casa América Que es esa de ahí abajo Donde vemos allí las banderas Ese edificio de ahí El Palacio de Buenavista Cuartel General del Ejército Y el Banco de España Que le tenemos ahí Donde justo arriba Hay una bola dorada Allí tenemos El Banco Español Del Río de la Plata Instituto Cervantes Instituto Cervantes Aquí en estos paneles Nos indican los distintos edificios Con los correspondientes Nombres Son paneles de información Y orientación Seguimos, amigos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Desde aquí divisamos El edificio Del Círculo De Bellas Artes Donde hemos estado antes En la terraza Divisando El centro El centro de Madrid Y sus alrededores Seguimos, amigos Seguimos, amigos También vemos Torre España Lo que llaman el Pirulín La Torre de Televisión O Radio Televisión Española Allí la vemos, amigos ¡Suscríbete! Incluso un panel Donde indican El tipo de planta Que hay en el tejado verde Del centro Cibeles Que es donde nos encontramos ahora Y habla de lavanda De melisa De orégano Romero Salvia Santolina Tomillo Y Sedún Se refiere, entre otras, a esas que vemos ahí En esas terracitas Un mini jardín botánico Seguimos, amigos el centro del centro Quintal Urgen Seguimos, al lado Pala Quintal Centro Están Al menos Reservados Eos Los Masters Los 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 Aquí también vemos el palacio de Buenavista Que es este que tenemos aquí Ese rojizo Fuente de Cibeles Construida entre los años 1777 y 1782 Por el arquitecto Ventura Rodríguez Pizón Y los escultores Francesco Francisco Gutiérrez Arribas Y Roberto Michel Reymond Precioso amigos, precioso No te cansas de estar aquí contemplando esta maravilla En pleno núcleo de aquí de Madrid Amigos Tenemos a la Cibeles iluminada de rosa Por el día del cáncer de mama Es en homenaje A las personas que sufren cáncer de mama Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos ¡Suscríbete al canal!